Música Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional le informa, mire usted, seguimos con la presencia de la onda tropical número 8 allá en el Pacífico y que sigue aportando bastante humedad hacia el litoral y seguirá también aportando precipitaciones realmente muy, muy abundantes, muy fuertes las precipitaciones también esperaremos que la afluencia siga sobre el sureste, sobre la península de Yucatán con precipitaciones al igual y por otro lado tenemos una zona sumamente inestable, muy inquieta, generadora de una gran cantidad de nubosidad y que viaja hacia el norte de la República Mexicana y posteriormente hacia el noroeste ahí esperaremos algunas precipitaciones intensas en lo que es Sonora, Chihuahua y Durango intensas acompañadas de actividad eléctrica y el resto del norte, de la mesa del norte con precipitaciones al igual fuertes las precipitaciones en toda esta gran región con esto, con actividad eléctrica e incluso algo de granizo el centro igual, todo el centro de la República seguirá también recibiendo bastante humedad de ambos océanos y dará lugar también a algunos nubos con precipitaciones fuertes en la mayor parte del centro de nuestro territorio en cuanto a lo que es las temperaturas, pues mire usted de 38 a 40 la temperatura máxima para lo que es Hermosillo porque esperaremos que la temperatura descienda ligeramente debido a la llegada a la cercanía de este sistema nuboso de mucha intensidad para lo que es la parte media del Pacífico también esperaremos nubosidad buena parte del día con precipitaciones y los termómetros, bueno pues solamente estarán llegando entre los 31 y los 34 grados Celsius para el sur del litoral, observe usted 31 a 33 para el bello puerto de Acapulco para lo que es Puerto Escondido 29 a 31 y el resto con nubosidad y precipitaciones muy fuertes en la península de Iguatán fuerte la precipitación que se espera con temperaturas entre los 33 a los 35 grados Celsius el litoral del Golfo de México también con bastante humedad esperaremos que las temperaturas estén oscilando desde los 33 a los 35 con precipitaciones que van de fuertes a muy fuertes muy fuertes principalmente en el estado de Veracruz el norte, el norte en donde se avecina un sistema muy inquieto, muy formador de nubosidad, muy inestable bueno pues esperaremos también algunas precipitaciones abundantes, algunos aguaceros, algunos chubascos con actividad eléctrica y la temperatura irá cayendo ligeramente o sea que habrá valores de temperatura entre cálidos a solamente muy calurosos para el centro de la República también con temperaturas agradables a pesar de esta gran capa nubosa que nos está cubriendo y que estará cubriendo principalmente por la tarde en el centro de la República Mexicana temperaturas que van de templadas a cálidas para este próximo periodo con precipitaciones que van de fuertes incluso a muy fuertes en el estado de México en la Ciudad de México este martes, miércoles y jueves se observará nuevamente bastante nubosidad con precipitaciones moderadas, ocasionalmente fuertes las precipitaciones en la Ciudad de México un torno metro que va de 25 a 26, el mínimo de 11 a 13 por ahí de las 7, 7.30 de la mañana esto es lo más importante que le tenemos a usted desde el Servicio Meteorológico Nacional para el�� de los 3 .". a usted y a usted lo más importante que le tenemos a usted desde el exterior de México